Un total de 116 votos favorables y uno en contra registró una resolución aprobada por la Sala de la Cámara dirigida al Presidente de la República que pide incluir a los trabajadores sociales a la lista de profesionales regulados por el Código Sanitario. Con ello se espera dar un reconocimiento efectivo al importante rol que estos profesionales desarrollan en la salud pública del país. Según resalta el documento las y los trabajadores de esta área contribuyen a una atención de salud integral aportando al diagnóstico de factores de riesgo y protectores derivados de los determinantes sociales que inciden en la situación de salud de las personas. Así son pieza clave en las políticas de salud implementadas como respuesta a los cambios del perfil epidemiológico y demográfico del país. Pese a lo anterior el Ministerio de Salud entregó una respuesta negativa a que estos profesionales pasen a ser regulados por el Código Sanitario. En la oportunidad adujo que en dicho cuerpo normativo sólo deben estar profesiones que otorguen acciones de salud directamente a las y los usuarios y que cuenten con una formación académica clínica y farmacológica en la etapa de pregrado. Por lo anterior y acogiendo el llamado de los gremios respectivos, la resolución insta a reconsiderar la decisión y a entregarles un merecido reconocimiento.